Bueno, seguimos en directo, estábamos aquí despidiéndonos porque se han encontrado a Abelino con Víctor y claro, se conocen, ya lo saben ustedes, de toda la vida. Llevan trabajando juntos muchísimos años y bueno, estábamos despidiendo. Bueno, pues lo dicho, ya estamos aquí de vuelta, tenemos con nosotros a Abelino, Barrio Nuevo, ya se los anunciaba antes de marcharnos a publicidad, él es concejal de seguridad y del distrito de Ciudad Jardín y me estaba diciendo, te voy a reñir porque no lleva la mascarilla. Bueno, yo es verdad que intento hacerlo lo más normal, el llevar la mascarilla, yo creo que a pesar de ese mantenimiento de distanciamiento social del metro y medio, hay que llevar mascarilla y lo hago no porque evitar contagios, que estamos más que de sobra distanciados, sino por concienciar. Dentro del área de seguridad, pues bueno, tenemos además la obligación de concienciar a los ciudadanos y por eso en la esfera, tanto pública como privada, pues lógicamente la obligación de llevar mascarilla para que sea un poco de pedagogía hacia los ciudadanos. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que nosotros nos quitamos las mascarillas, Abelino, para que no nos riña, cuando nos sentamos aquí en plató. Mientras tanto, incluso los compañeros, Pablo, Alejandro, que están detrás de cámara y llevan sus mascarillas. No hay fe, no hay fe que todos los compañeros que están aquí llevan mascarillas, me han dado hidrógel a la hora de entrar, que las medidas de distanciamiento y las prevenciones del COVID se cumplen en Proconotelevisión, sin duda. Bueno, pues Abelino, unos meses duros. Te ha tocado vivir un tiempo duro como concejal de seguridad. ¿Cómo se ha llevado todo esto? Pues bueno, yo creo que momentos duros lo hemos vivido todos los españoles, es decir, que no solo al área de seguridad, que ha sido un pilar importante, sobre todo, bueno, pues esos medios de escasez que había al principio, el 14 de marzo fue cuando se dictó el estado de alarma y, bueno, pues nos encontramos que fue todo un poco sobrevemido, sin los EPIs, sin los equipos de protección individual y, bueno, pues poco a poco estuvimos haciendo acopio de material pues para mantener a esa plantilla de casi mil agentes de policía local, además bomberos, el Real Cuerpo de Bomberos, que también han hecho una labor estupenda con la desinfección de lugares estratégicos como mercados, residencias y, como no, yo siempre se me llena la boca de agradecer la labor que han hecho los voluntarios de protección civil, voluntarios que de forma altruista estaban siempre al pie del cañón, en María de la O, en Los Asperones, con el reparto de alimentos, bueno, pues apoyando a la policía local, que, bueno, son los magníficos profesionales y hemos estado allí viviendo momentos duros, pero también nos hemos llevado nuestra recompensa, porque no solo ha sido el controlar esas medidas dictadas en el estado de alarma, sino también ha habido esa función solidaria que han estado desarrollando todos estos cuerpos, repartiendo material sanitario, haciendo mascarillas y, bueno, yo creo que esperemos que esto más pronto que tarde pase y ha sido una experiencia, la verdad, que dura, pero gratificante. Eso quería preguntarte. Cuando empezó todo esto, porque esto pilló de improviso a todo el mundo, entonces supongo que cuando uno es responsable de un área donde se tiene que coordinar todo y vigilar de que todo se lleve como se tiene que llevar para evitar que haya más contagios, bueno, lo de evitar que haya más contagios, eso vaya en el civismo de cada uno, ¿no? Pero bueno, ayudar a que todo se lleve como se tiene que llevar, yo supongo que en un principio sería todo un poco caótico, ¿no? ¿De qué forma organizasteis? Porque fue todo en tiempo récord. Pues yo os puedo decir que, bueno, siempre todo esto, siempre encabezado y liderado por el alcalde, activamos el plan de emergencia, un día antes de que se fuera el estado de alarma, nos reunimos todo lo que es el comité asesor en el centro municipal de emergencia y ahí decretamos una serie de medidas como cerrar las playas, cerrar los parques, etcétera, etcétera. Ya con posterioridad vino la declaración del estado de alarma y ha habido muy buena coordinación, tengo que decirlo, con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil y la Policía Local. De hecho, los fines de semana y coincidiendo con periodos estivales, se hacía la operación jaula que era para evitar desplazamientos a segunda residencia, no solo de malagueños que iban a esa segunda residencia, como personas de otras provincias que quisieran venir para Málaga. Y la verdad que la coordinación ha sido fenomenal. Tengo que agradecer esas reuniones del CECOR que teníamos semanalmente, tres veces por semana con la subdelegación del Gobierno y diariamente con la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, a la que presidía el alcalde. Y yo creo que uno de los éxitos en la que Málaga fue una de las ciudades que mejor, y en dicho, si nos vamos en Meroteca lo puedes consultar en el sur, Málaga ha sido una de las seis ciudades que mejor hizo el confinamiento y eso es responsabilidad también de los malagueños. Además, nosotros lo decíamos en nuestros especiales del COVID, lo decíamos que salía en prensa escrita, que Málaga estaba considerada como una de las ciudades que mejor estaba llevando a cabo todo lo que era el protocolo, y el confinamiento, mejor dicho. Una vez ya que estamos en el confinamiento, Abelino, ¿cómo se vigila para que la gente cumpla? Porque veíamos por ahí de vez en cuando algunos. Abelino me da así con la cabeza como diciendo, sí, lleva razón. Que había gente, pues que, como todos lados, no aquí en Málaga, en todos lados, ¿no? ¿Cómo llevaba a cabo la policía local? De todas formas, ahora lo hablaremos porque tenemos a José Luis Sánchez, su inspector de la policía local, hablaremos ahora en un ratito con él, pero ¿cómo se vigilaba de que la gente...? Porque otra cosa que yo te quiero preguntar, bueno, no sé si eso tú lo sabrás, es las nuevas medidas, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, donde han dicho de que no pueden haber más de seis personas en una reunión familiar. Ahora, cuando lleguen las Navidades, mi pregunta es, ¿eso cómo se va a vigilar? Yo también lo quisiera saber. Bueno, es una recomendación. Lo que es verdad que hemos pasado por diferentes fases. La fase cero, que era el entrenamiento de los malagueños, era mucho más sencillo porque eran causas muy justificadas en las que una persona podría salir, que era para comprar, ir a la farmacia, ir al supermercado a previsionarse de alimentos, y esa época era más fácil. Después es verdad que conforme fueron incrementándose las fases, la fase 1, la fase 2, donde ya se podía salir para hacer deporte, pasear a los niños, pues ya no solo tenías que cumplir esas medidas, sino que ya había más tráfico en la ciudad, ya había más circulación, más movimiento, y bueno, era un poco más complicado de controlar. Pero es verdad que tenemos unos magníficos profesionales. Y con respecto a las medidas listadas por la Junta de Andalucía, yo creo que el otro día el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, lo dejó muy claro. Estamos en el mismo status quo que estábamos el día 4 de agosto cuando se registró el Real Decreto 21 del 2020. Lo único que hay es una serie de medidas para el municipio de Casareiche donde hay una restricción en la movilidad y en los horarios. Actualmente seguimos tal como estamos, las agrupaciones de no convivientes no pueden ser superiores a 10 y lo que se recomienda es que dentro de la esfera familiar, donde se ha visto que el 80% de los contagios se realizan dentro del entorno familiar, se recomienda que no sean más de 6 personas. Bueno, hay que decir que yo creo que el comportamiento tanto de, como bien has dicho tú, de protección civil, de policía local, de bomberos, ha sido ejemplar durante todo este tiempo. Yo decía, se le da un aplauso a los sanitarios que evidentemente lo necesitaban, porque eran los que realmente estaban viviendo de manera física y psicológica realmente todo lo que ha sido el coronavirus. Pero yo me acuerdo que por mi urbanización pasaban los coches de policía local pitando y animando a los ciudadanos desde sus casas y la gente salía a las puertas de su casa o desde las ventanas de nuestras casas a aplaudirles y a darles las gracias y te emocionaba ver como ellos mismos, la policía local en este caso, eran los que nos animaban a los vecinos. Sin duda, yo creo que también un poco por felicitar ese comportamiento que en la gran inmensa mayoría hemos tenido y cumpliendo esas normas y evitando que se propagara el coronavirus y evitando más contagios. Pero yo también tengo que decir que si la policía, y yo, policía, bombero, protección civil, que lo siento porque como responsable del área, también hay mucha gente, yo no te voy a decir los cajeros y las cajeras de los supermercados que estuvieron desde el primer momento, como el personal de la farmacia, como incluso los bancos de alimentos porque aquí después pasó de una alerta sanitaria a una emergencia social en donde, oye, pues la gente lo ha pasado mal, han tardado en cobrar esos ERTE, con lo cual ya se les había acabado la economía a cada uno y estaban ahí los bancos de alimentos y la gente que colaboraba con lo mismo. Teníamos asociaciones que repartían alimentos a personas necesitadas que nos contaban que no tenían ni un solo día de descanso, que han trabajado prácticamente 24 horas por la cantidad de necesidad que había en la capital. Aquí estuvieron dando datos incluso personal de Cruz Roja que nosotros, mi compañero David y yo, en nuestro especial del COVID, nos quedábamos con la boca abierta, Abelino, porque decíamos, pero de verdad, hay tantísimas familias que se están viendo afectadas de esta forma. Hombre, yo me imagino que han sido como más de 100 días con la economía totalmente parada, de hecho, todavía siguen ciudadanos en ERTE y siempre estaba ahí ese tejido asociativo, los bancos de alimentos, que normalmente eran personas mayores, son personas mayores que son de un riesgo pues algo mayor que tengamos los jóvenes y también te puedo decir que el espíritu solidario de los malagueños ha hecho que haya más de 60, sin hacer labores de captación, más de 60 malagueños que se han incorporado a los voluntarios de protección civil sin hacer campaña de ningún tipo de captación, sino solo por ese motivo solidario y de haber hecho, o visto el magnífico trabajo que han estado desarrollando. Abelino, me quedo sin tiempo, me encantaría hablar de Ciudad Jardín, pero como empieza hoy el viernes un programa que se llama Distrito 29 y va a estar dedicado a las distintas barriadas que tenemos en nuestra ciudad y una de ellas va a ser Ciudad Jardín, pues yo te invito a que vengas a nuestro programa cuando le toque a Ciudad Jardín y ya hablemos más en profundidad de un barrio tan antiguo y tan conocido y tan poblado como es Ciudad Jardín, que tiene muchas cosas que contar. Sin duda, y te llevaremos a Mangas Verdes, donde están los fiesteros, donde está el último, bueno, el mosaico que hizo Chicano, que pintó, y Eugenio, y bueno, pues te enseñaremos el distrito que es digno de ver. Bueno, pues no se lo pierdan, que pronto vamos a conocer la barriada de Ciudad Jardín, que tiene mucho que ver y conocer. Abelino Barrio Nuevo, concejal de Seguridad de Ciudad Jardín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros por invitarme.